La alcaldesa de Alcazar de San Juan, Rosa Melchor, presentaba ante los medios de comunicación los más de 25 eventos y actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad durante este año 2016, fecha en la que se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, un personaje muy relacionado con esa población en la que se conserva la partida bautismal del escritor desde 1558. Dentro de esta amplia programación hay actividades ya habituales, algunas nuevas y otras que se recuperan y servirán de reclamo turístico para la ciudad. Todo esto no es ni más ni menos que una excusa para darnos a conocer, no solo en la comarca, que ya se nos conoce bastante, sino en el resto de España, incluso fuera de nuestras fronteras. Es una magnífica excusa la conmemoración de este cuarto centenario para utilizarlo como reclamo turístico para nuestra ciudad y para que quien venga a lo largo de este año quede satisfecho en sus expectativas, de manera que se convierta en un promotor de los futuros visitantes que pudieran venir de su entorno. Los eventos comenzaron el pasado viernes con la inauguración de una exposición itinerante a cargo de la Asociación Española de Pintores y Escultores en la Casa de Cultura, en la que 45 artistas de todo el país muestran su visión sobre la figura del escritor. En los próximos meses se presentará también una tesela donde se detalla la historia de la familia de Cervantes, que durante mucho tiempo tuvo un papel importante en el desarrollo económico y social de la ciudad de Alcázar. Esa familia Cervantes, como a lo largo de nuestra historia, se mantiene dentro del municipio con una cierta relevancia en cuanto a personas que están relacionadas con el comercio, con la industria de la época. En fin, que no es una partida de bautismo que está aislada de lo que luego a continuación ocurre en la ciudad, sino que hay fieles reflejos y documentación de que siguen los Cervantes estando en nuestra localidad durante muchísimos años. Tampoco faltará teatro en el programa de eventos dedicados a la figura y obra de Cervantes, en este caso incluidos dentro de la programación cultural de la Junta de Comunidades por la Conmemoración del IV Centenario, con las representaciones El Quijote en los Espejos y Escrito en las Estrellas, esta última protagonizada por Emilio Gutiérrez Cava. Además, se mantendrá una actividad que tuvo su primera edición en 2015, como es Vino y Bautismo Cervantino, al que se añadirá una convocatoria de tapas, un mercado cervantino y la Feria de los Sabores, que recupera su carácter anual. Y vuelve a recuperar, además, el objeto para el que se fundó, que tiene dos vertientes. Por una parte, el acoger a cuantos visitantes quieran aprovechar esa ocasión para conocer a Alcázar, no solo por sus sabores, sino también disfrutar del resto de nuestro patrimonio histórico y cultural, sino además también tenía un objeto de negocio que se va a volver a poner en valor en esta primera edición de esta legislatura, que será la primera de las otras tres que acontezcan a lo largo del resto de la legislatura, porque, como os decía, va a recuperar su carácter anual, que es el que le daba realmente los éxitos que obtuvo en aquel momento y no el hecho de tener a la gente, sobre todo a los expositores, un poco dispersos, sin saber con qué periodicidad se va a realizar. La Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote se inaugurará el 28 de abril. En cuanto al resto de actividades, este año se llevarán también a cabo las habituales, como la celebración del Día del Libro el 23 de abril, con la lectura del Quijote y el Quijote en la calle.